. ¿Qué estás haciendo, Victoriano? Estoy haciendo el papito rey en la costumbre para armárselos los chicos que estamos haciendo pruebas. A ver, a ver. Este... Ah, ya están fritas, las sacas de fritas. Ya las freí y todos ahí para... ¿Algunos lo quieren más grande? Ah, ya. Y otros tienen como arroz, seguro. Exacto. Tenemos un acecho de papa amarilla. Y bueno, que esta es carne de... es lomo, ¿no? ¿Lomo? Lomo picado. Ah, es una papa rellena fina. Sí, sí, sí. Gracias. Ok. La papa rellena, ¿no? Una linda historia la de la papa rellena, ¿no? Tantas... tantas cosas que genera, tanto impacto que genera una humilde papa rellena. Pero vamos a ver que la papa rellena de carne es la puerta de entrada a las papas rellenas que ustedes se puedan imaginar. Por ejemplo, el guiso que sobró la... la noche anterior o el día anterior. Imagínense que sobró un poquito de ají de gallina. Lo que hacen es picarlo. Picarlo un poquito más chiquito. Hacen una papa rellena del tamaño que ustedes quieran. Ponen un poquito de su ají de gallina. Tranquilamente. Le ponen su huevito también, si quieren. Su aceitunita, por supuesto, le va muy bien a la ají de gallina. Y ya está. Cierran. Le dan la forma que ustedes quieran, el tamaño que ustedes quieran, chica, grande, mediana. Yo recomiendo para este tipo de papas rellenas, que las hagan más chicas, porque pueden así comer varias. Las pasan por harina. Y listo. Lista para freír. Pueden hacer otra, por ejemplo, también con... Si le sobró un picantito de mariscos. Un picantito de mariscos, lo pican también. Le hacen una papita rellena de picante de mariscos. Y listo, hacen lo mismo. Son chiquitas. Y si, por ejemplo, le sobró seco. Le sobró seco. Seco de carne, seco de pollo, seco de cordero, seco de cabrito. La misma historia. Pican su seco. Ponen una buena cantidad. Vamos a hacer eso un poquito más grande. Y listo. A freír. Nuestras papitas rellenas. ¿Para qué más? Papitas rellenas de seco, de ají de gallina, de picante de mariscos, de caucao, de pollo. De champañinita. Y podemos seguir toda la vida. Ah, bueno, en la parte Lukeusa. Hay una moned down publicациora. En una parte��.